hola bienvenidos al canal una vez más aquí les traigo una nueva receta se trata de alitas empanadas aquí les muestro como yo las preparo si no te has suscrito suscríbete regálame tu like comparte el vídeo y quedarte hasta el final empecemos lo que voy a hacer es lavarlas ahora con vinagre de manzana aquí la voy a estar lavando muy bien 12 minutos y luego seguimos con otros elementos que voy a estar añadiendo una cucharada de pasta de ajo una cucharada de cebolla en polvo una cucharada de paprika media cucharada de pimienta una cucharada de adobo ahora vamos a mezclar estos ingredientes muy bien para que las alitas absorban lo que es el sabor de los ingredientes le voy a agregar un tercio taza de harina todo uso un cuarto taza de maicena y un cuarto taza de agua a temperatura ambiente si necesita más le voy a agregar más ahora mezclamos todo muy bien para llegar a esta consistencia de la mezcla en las alitas o el tipo de pollo que usted quiera usar ahora tápelo y déjelo marinar unos 30 minutos aproximadamente ahora recuerde precalentar su aceite antes de utilizarlo aquí agregamos las alitas una a una y déjela dorar por ambos lados unos 20 minutos y listo miren qué deliciosas alitas empanadas gracias por verme hasta un próximo vídeo thanks for watching bye bye y hasta la próxima